Asociación de Pesca Gaya en Marbella hoy con esta entrega de premio que va a tener lugar en breve en los Tony Bees, aquí en este restaurante, nuestra querida Paula que también ha patrocinado, ahora hablaremos con ella, pero también ha patrocinado con la camiseta por lo que ponen todas ellas los Tony, así que me lo imagino. Vamos a hablar con todo este equipo, este maravilloso equipo que son más de 30 personas y que bueno pues hacen mucha ilusión este deporte que se trata de la pesca, vamos a ver, además han sido terceros de Andalucía, mejor que yo me lo cuente que son los que saben toda esa trayectoria desde que empezó la asociación, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Francisco. Francisco, ¿cuándo se forma el club? Hagan un breve, un resumen, ¿de cómo formaste, con cuántas personas empezaste y los que sois hasta el día de hoy? Empezamos cinco y ahora somos treinta y tantos socios y vamos, es la primera queda que festuamos. ¿Y cómo ha ido? Porque creo que sois terceros en Andalucía, pero cuéntame un poquito cómo os ha ido. En individual, tercero en Andalucía, terceros también en Interclub y en el puesto del Campeonato de España hemos quedado segundo en Comunidades. ¿Cómo definiría este deporte, el hacer pesca a través de estos barquitos, que es el kayak? Hombre, lo que es tema físico, hacer deporte y aparte hacer la pesca también, que es lo que gusta. Es complicado, porque también depende mucho del mar, ¿no? De cómo esté el tiempo, ¿no? Claro, también depende del tiempo como esté, como esté lo que es la marea, las corrientes, las olas, eso depende mucho también. No es como un barco pesca desde orillas. Y no es para todos los tiempos, ¿no? No, sí, sí, todo el año, todo el año, todo el año, todo el año, aquí todo el año. ¿No nos presentas a alguno de los miembros? El es Salvador, presidente de la asociación. Muy buenas. Buenas, Salvador. ¿Qué tal, contento, satisfecho? Sí, sí, la verdad que sí. Por la participación, la gente, el grupo, pues muy contento por todo. ¿Cómo habéis elegido los Toni para hacer esta entrega de premios? Porque nuestro patrocinador, aquí, está en la espalda. Bonita camiseta, ¿eh? Bueno, mira, un plano general aquí, el rinconcito y también los Toni, ¿eh? Bonitas camisetas que lleváis, ¿eh? Un agradecimiento a Paula, que... Por eso quería preguntar, ¿quién más colabora con vosotros y os ayuda? ¿El ayuntamiento, pues también, no sé a...? Patrocinadores tenemos a Paula, del chinguito los Toni, el rinconcito y Montemar. Después colaboradores tenemos a Miguelito, tenemos también a... ¿Cómo es? Galaxy Calla, tenemos también a Formato 2, que nos ha preparado todas las camisetas. Tenemos varios colaboradores. Entonces, claro, es una ayuda que tenemos también nosotros muy grande. Sobre todo la ayuda que nos ha dado Paula, que nos ha pagado todo lo que es... Paula nos ha pagado todo lo que es el uniforme, los Toni y el rinconcito. ¿Tu nombre? Buenas, Santiago. ¿Santiago es un deporte caro? No, la verdad que es un deporte bastante asequible para todo el mundo, sobre todo que no pueden participar los niños de chico a partir de 6 o 7 años, normalmente con sus padres, como es lógico. Y es un deporte que a la gente que le gusta la afición de la pesca, y como está últimamente la pesca en las playas, que la verdad que se pesca poco, pues aparte de hacer el deporte típico de remo, que lleva muchísimos años, pues te da la posibilidad de poderte alejar un poco de la playa y no necesitas pues tener un barco, un atraque, y entonces se abre muchísimo más el abanico para el tema este, ¿no? Sí, amigo, es como los caracoles con la casa cuesta, ¿no? Ahí la monta en el coche y va... Hay que salir por cualquier playa, que es lo bueno. Hoy sales aquí, mañana vas a donde quieras, ¿no? Y la verdad que en cuestión de un par de años se ha fomentado bastante y hay bastante afición. El tema de los premios, ¿cómo va? ¿Y qué premios son los que se van a dar? ¿Y a quién se les va a otorgar? Hombre, hay primer, segundo y tercer puesto. Los premios están valorados en bastante dinero. Este de la tienda de Montemar, es un carrete Zakura, un 6.008. Este es de nuestro compañero de Galaxy Calla, de MIG, que nos ha regalado también. Está valorado en 109 euros un chaleco en el NRS y después la caña de Deportes Miguelito, que nos ha regalado dos cañas y muchos accesorios. Todos estos accesorios son de Deportes Montemar y Miguelito, los patrocinadores que tenemos nosotros. Allí están las placas y premios de los concursos que hemos estado, Campeonato de España, Campeonato de Interclub, Campeonato de Andalucía, todo lo que hemos conseguido en este año. Es el primer año que estamos en concurso, digamos, también. Bueno, qué bien, o sea que ya esto diríamos que he visto el caso de salida para muchas más cosas, ¿no?, que empezaréis a hacer ya después de esto, ¿no? Hombre, debería, debería, y que claro, que cada vez tendremos más socios, tendrá más gente, porque llaman más gente de Sturkastin. Aún no tenemos asociación porque estamos esperando que el ayuntamiento nos den un local, que es lo que queremos que nos dé el local ya, porque vamos, cada vez tenemos más gente, nos llaman más gente, pero no tenemos nada. Entonces, claro, no tenemos sociedad, pero tenemos lo que es la página del Facebook, tenemos lo que es la página del Facebook es... Por si alguien se quiere inscribir, algo que le guste y que no se supiese, un teléfono o algo para poner un contacto, pues que lo haga ya. Sí, la página del Facebook es Club de Pesca Calle en Marbella, Facebook en el Facebook y después en el Gmail, es clubdepescacallemarbella.com y teléfono es el 679-49-8480. Pueden contactar conmigo, con Francisco. Es súper, pues enhorabuena y nada, vamos, creo que vaya a proceder, ¿no? La entrega del premio en breve, ¿no? Sí, señora. Gracias. Enhorabuena. Hablamos ahora con Paula de la Calle, que ha patrocinado a estos jóvenes deportistas y hasta los más pequeños, que llevan unas camisetas chulísimas con su nombre además. Y son preciosas las camisetas, están todos muy contentos. Y bueno, también pues con la ayuda todo de, con lo que cada uno aporta, pues al final, pues sale adelante el deporte y todo. Paula, qué bonitas camisetas con las que ha patrocinado a esos deportistas. Hola, buenas tardes. Mira, es que para mí ha sido un honor cuando me tocaron a la puerta, me dijeron, Paula, hemos ganado el tercer premio de la pesca de calla y entonces me gustaría que estuviéramos allí, tenemos un chiringuito estupendo, que desembarcáramos allí, que nos comieran un arroz. Digo, mira, conmigo no tienen ningún problema. Pero claro, en la hora que estamos aquí del ayuntamiento no ha aparecido nadie y tienen los chavales aquí los premios para entregar. Estaban convocados, ¿no? Para que lleguen a las camisas. Sí, sí, estaban convocados. Pero bueno, como está la Feria de San Pedro, pues ha sido también un día muy complicado, a lo mejor para los concejales, de poder estar los dos eventos al mismo nivel. Pero bueno, aquí están disfrutando del día de hoy, del sol. Ahora se van a comer la paellita, todo a gusto y contento. Se tenía que hacer un sitio donde estuviera el mar tan cerca como estaban los torres. Y es que el sitio elegido no es por nada, pero están ahí los barcos... ...pero desde esta mañana a las 7 de la mañana han estado pescando, han venido aquí. Es todo precioso, muy bonito todo. De verdad, pues enhorabuena porque los Toni, el rinconcito, siempre está ahí en todos los eventos, ayudando y realmente... Sí, lo que pueda son chicos de Marbella con pocos recursos y entonces hemos buscado unos esponsos y hemos hecho que este día sea feliz para ellos y para todas. Estupendo, pues nada, gracias Paula, enhorabuena. Venga, muchas gracias a ustedes. Señoras y señores, vamos a entregar los premios, vamos atentos. Atención, señores. El tercer premio del concurso de hoy de la quedada ha sido Santiago con 3 kilos y pico, 4 kilos y pico. Tu placa, una caña, y el chino del top. Segundo premio ha sido Daniel Villalobos. Entrega el premio MIG de Galas y Callas. Primer premio de la quedada de hoy. Aquí hay un churro que me parece a mí. El presidente ha sido Salvador Guerrero, alias Gallo. Entrega Paula. Ahí está. Un premio y un carrete. ¿Tu primo? Este. Un besito, un besito. Un besito, Salvador. Ahora la foto es bueno. Vamos a hacer una placa entrega a Paula del patrocinio de los tonis y el rinconcito. En agradecimiento a ella por la colaboración, el patrocinio y todo lo que nos ha dado a ella por este año. Esto es para ti, Paula. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Música Y cuando me saludo jamás, nada más mejor, dame tu vida y de siempre, dame tu amor. Música Música Música